¿Qué te pasó a los 17? Bueno, pues a los 17 años me detectan un tumor testicular, una fase bastante avanzada, fase 4, ya había hecho metástasis. Y bueno, pues en el cómic explico un poco el proceso de cómo vive un chaval de 17 años que le digan que tiene esta enfermedad y todo el tratamiento que conlleva, las cirugías, el tratamiento de quimioterapia, son 9 meses de tratamiento bastante duro y bueno, pues explico todo este proceso de inicio a fin y explico también el proceso similar, no tan largo, no tan complicado, en este caso a los 34 años cuando vuelven a detectarme otro tumor y bueno, en este caso se detecta bastante más rápido y en una semana todo el proceso pues se termina. El cómic que me he visto, fundamentalmente tú llevas tu enfermedad, fundamentalmente tú solo, lógicamente, porque esto es un proceso que uno tiene que vivir por sí mismo, con tu familia, lógicamente, con tus perros, que también hablaremos si quieres, pero no buscas ningún tipo de ayuda de otro tipo, ¿no? Porque ahora hay asociaciones, entonces cuando tú has pasado la enfermedad también las hay o las ha habido, pero fundamentalmente lo has pasado contigo mismo y con tu familia y tus amigos, claro, lógicamente. Sí, porque bueno, de hecho el hospital sí que me puso una ayuda, si yo no quería, una ayuda psicológica y sí que vinieron algunas veces, pero en ese momento tampoco o valoré que me fuera necesario o le di importancia, sencillamente mi familia, tuve la suerte, pues estaban allí cada día, mis amigos también vinían y con eso la verdad es que tuve bastante.